en Guadalajara, pues padeciendo la incorporación del Guti, que es un tipo que no tiene dinámica, que yo lo dije ayer y es con todo el respeto del mundo, pero es un tipo al que parece no correrle prisa por nada, ¿no? Es un tipo que no corre, un tipo que no tiene dinámica, ¿y qué tiene Guadalajara? ¿Qué factor fue fundamental de las chivas el torneo anterior? La dinámica. La intensidad. La intensidad. Y que ojo, que aún así, como dieron todo el torneo y pasaron hasta el final, mira, lo que la verdad careció, aparte del gol, el chivas, fueron también muchos errores de Paunovic, yo creo que esas son las cosas que una vez que suceden, por ejemplo, de refuerzos, que llegan, y como dices tú, el Guti, ¿qué ha hecho? ¿qué hizo? ¿no se le ve bien? Pues yo creo que van a tener que pulir ese tipo de cosas, sobre todo por cómo pesó esa llegada, ¿eh? Entonces, o se ponen las pilas chivas y el América, la verdad, aplauso, pero que no pierdan los pies. Que por favor, no sea grande, porque no sabe. ...partido y analizándolo tácticamente, San Luis se defiende muy mal, todos salen a destiempo, las líneas están muy separadas, hay muchísimos errores de San Luis, pero hay que aprovecharlos, ¿no? Y creo que América está entrando en un ritmo que me parece que sí que puede ilusionar a su gente, ¿no? Porque como ya lo dijo el Churdo y ya lo dijo Ceci, tienen una gran banca y juegue quien juegue, el que baje un poquito el ritmo sabe que el otro se lo va a comer y eso hace que las carreras individuales vayan creciendo, el plantel vaya teniendo una intensidad y una competencia interna muy alta y creo que con la forma de jugar de Jardine como los estaba acomodando, me parece que América no fue un espejismo. Yo creo que está despertando porque yo creo que va a ser un equipo de un cero candidato y así es, ¿eh? América es candidato para ganar la League Cup y debe de ser candidato para ganar la Liga porque ese es su ADN de América y todos los jugadores cuando llegan ahí, ese es el tipo de mentalidad que le meten. Por eso yo creo que sí va a competir seriamente por los dos torneos. Bueno, para hablar de cómo, o para darnos luz de cómo jugaron ayer Sócrates, Ico, Maradona, Bambaste, Nekunit, Rijkaard, Messi, Beckham. Un poco, un poco ardidón, un poco ardidón. No, no estoy ardidón. No, está ardido, está ardido, está ardido. Si le pusieron Jogo Bonito, está ardido. Díselo, sube bien rápido. Murrita, está ardido. Profesor querido, explícanos, a ver, cómo jugó el América el día de ayer y dime eso de Jogo Bonito, ¿le viene bien a tus águilas? Bueno, primero dos cosas, una, no estés ardido, ganamos, va arrancando el torneo con calma, hay que poner la pelota en el piso, esa es la siguiente. Y la otra es, Vero, puedes preguntar, no hay ningún problema, ayer te lo dije ahí medio. Pero si me lo explicas en portugués, por favor. No, y, ¿qué te iba a decir? No, ayer comentamos y hablamos de los tres goles que hizo el América. Hoy vamos a ver el cuarto gol, pero lo que quiero comentar aquí es lo siguiente, lo que Leo Suárez no generó futbolísticamente para este equipo y participó en tres goles. En el cuarto gol, que lo vamos a ver ahora, también participa y aquí le estamos viendo la jugada. Aquí está Corta Reyes, ahí la paramos, ahí la paramos. Corta Reyes en esta zona, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Este es el central Reyes. Bien parado también Cáceres, haciendo el marco cubro en esta zona. Este es Cáceres. No, aquí tenemos Fidalgo y Richard Sánchez. Los dos contenciones cerquita de donde está la pelota. Hay una recuperación rápida en esa zona. Dejamos correr la jugada ahora. No, recupera Fidalgo, pelotazo de Sánchez al costado. Y mira qué mal están parados. No, sí. ¿Por qué? Porque estaban jugados en ataque. No, estaban jugados en ataque, Paquito, en esta zona. Este. Pero no, lateral, ¿dónde está? Sí, pero este que está aquí es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Este es Brian Rodríguez. Este que está aquí, que entró de cambio. Y aquí va a picar en esa zona. Lo estamos viendo. Ahí va. Este es importantísimo. Cómo va hacia afuera. Miren cómo va hacia afuera a esta zona. ¿Sabes quién es este, no? Leo Suárez. Impresionante lo que jugó el tipo. Pero ¿de dónde arrancó? Porque si metemos tantito, si pasamos la pelota, el video tantito hacia atrás, el tipo nunca ocupó un costado, ¿eh? Porque siempre jugó en la zona central, ¿no? Siempre jugó en la zona central. Ahora lo vamos a ver. Miren de dónde arranca, muchachos.